Si a la orden, no importa si esto es por ti Si como gustes, sé que lo haría todo por ti Sé que tu mano es la que hace más que el bien Si claro como sea me protege de la gente Si a la orden, no importa si esto es para ti Si yo te puedo ayudar, con eso no bastará Cuando voy adelante, hay un abismo agobiante Que hace que mi pecho haga boom, boom, boom Doy un paso adelante, que me desola la mente Se oye tu corazón al copas de Vamos a bailar, vamos a bailar 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 Quédate en esta rara situación Disimula tu risa y tu opinión Déjate hacerte el héroe defensor Se oye tu corazón al copas de Y si me enojo más seguro tu amabilidad ganarán Ya solo queda la ilusión Ayuda, Mr. Ray He logrado rescatar una pequeña parte de mi ser Cuando voy adelante, hay un abismo agobiante Que hace que mi pecho haga boom, boom, boom Doy un paso adelante, que me desola la mente Se oye tu corazón al copas de un viaje inquietante Que te llevará al mundo colmado de problemas Donde cantaremos el Jaguna Matata hasta el final Tom, 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 tom Vamos a bailar, vamos a bailar Otra vez Vamos a bailar, vamos a bailar Quédate en esta rara situación Disimula tu risa y tu opinión Déjate hacerte el héroe defensor Se oye tu corazón al copas de Tom, 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 tom Se oye tu corazón en el compás de tom-tom-tom-tom-tom-tom Tom-tom-tom